Si elegimos a los políticos es para no tener que pensar nosotros todo el tiempo. Como cuando aquella alarma en la selva tropical hace unos años. Los políticos dijeron que había un problema y lo resolvieron, ¿no es así? Yo pienso que no, papá. Otra vez tú piensas. Ya no quiero saber nada más, no quiero ser otra vez en la arena cautiva. Ya no me podéis engañar, no señor, no nos tragamos este asqueroso sucedáneo. Ya no quiero saber nada más, no quiero ser otra vez en la arena cautiva. Ya no me podéis engañar, no señor, no nos tragamos este asqueroso sucedáneo. Y si nos da por pensar, y perdemos la paciencia, y nos tienta la violencia, y nos tienta la violencia. Esqueroso sin perponza, y perderán la cabeza. La habéis usado y maltratado como un perro. Y ahora largo a mi récord por las esquinas. La habéis usado y maltratado como un perro. Y ahora largo a mi récord por las esquinas. Y sois idiotas de verdad. Porque culpáis al gobierno, si la culpa es solo vuestra. Vosotros le dais el poder. Y ahora todo en desgracia es por vivir en democracia. Y si nos da por pensar, y perdemos la paciencia, y nos tienta la violencia, y nos tienta la violencia. Esqueroso sin perponza, y perderán la cabeza. ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh